Chicos, por favor, su atención, cortito, acá, hey, gracias. Bueno, como todos ustedes saben, las ventas de la agencia no han dado muy buenas, para que me vaya a ser el tonto. Pero tengo una buena noticia, tenemos cliente nuevo. Es una funeraria que básicamente lo que hace es convertir las urnas en árboles. Maravilloso, ¿no? Y lo que yo les propongo es que hoy día emprendamos un viaje para que nos acerquemos al tema de la muerte y para que de sus cabezas salgan las mejores ideas para nuestro cliente. Y para eso, yo llamé a alguien muy especial. ¡Polo! El polo es mi dude de la básica. Somos amigos desde hace muchísimos años. Y bueno, últimamente está dedicado a todo este tema de las drogas recreacionales. Digo, bueno, hola. ¿Y Chico Vini? Ayahuasca. Ya conoce. La idea del día de mi trabajo es que cada uno de ustedes logre entender el significado real de las visiones que la ayahuasca nos va a dar. Y ese significado llevarlo a un trabajo creativo. Qué linda energía tenés tú. Sí, tú. ¿Y? ¿Se animan? ¿Cómo? Ay, ya te dejé distrullado. ¡Ay, me quedé! ¡Me quedé! ¡Sí! ¡Ah! 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 No, weón, 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 weón. Ya, pues, como si todos dijeron que weón, te iré en la estrellita acá y me dejé malparado, po, weón. Sorry, chucha. Me, me quiere pegar. Aló, weón, 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 weón Hola. ¿Más gente en el grupo? No, son... Es que me arriendo una pieza. Se le quedaron las llaves y ya... Se las iba a devolver... ¿En serio no lo vais a echar? No. No, 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 no lo pueden echar a nadie. No, eso es mal karma. No, queremos un mal viaje. Por ningún motivo. No, vengan. Vengan, vengan. Gracias, maestro. Bueno, le vamos a dar inicio a esta ceremonia. ¿Ya? ¿Todos tienen su vaso? Sí. Vamos a tomarlo. Tómenoslo despacito, ¿verdad? Porque no es napiscola, estábamos. Bueno, sé que antes veo que estoy... Yo siento que hay una tensión. Vamos a soltar un poco el cuerpo, ¿ya? El que quiera se para, todo. Pero lo importante es que se suelten, que se suelten, que se relajen. Que dejen que pase la energía, que pase la energía, pasa. Energía, dale. Vamos. Vamos. Aprieta, suelta. Aprieta, suelta. Y aprieta y suelta. Aprieta y suelta. Y aprieta y suelta. ¡Aprieta! Ahí está la energía. ¿Va funcionando? Funciona, funciona, funciona. Bien. Bien. Entonces, creo que me pongan atención en algo muy importante, ¿ya? La droga no es un juego. Estamos frente a una planta... Mágica. Sabia. Que nos va a transportar a lugares ancestrales. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dicho esto, entonces... Ahora, chumpa esto. Vamos. Vamos, no va. No es muy rica, pero vamos, vamos. Bien. Ah, bien, bien. ¿Todo bien, bien? ¿Sí? ¿Socio? ¿Estás bien? No, es que estaba un poco ansioso, me lo tomé así... Chumpa dentro. ¡Eso! ¡Esa es la energía, vos! ¡Esa es la energía ayahuasca! ¡Esa es la energía que tenemos que tener todos! ¿Está ahí? ¡Esa! ¡Todos! ¿Ah? ¡Todos! ¡Todos! Hola, ¿cómo es tu nombre? Alejandra. Alejandra, mira. Para conectarse, hay que desconectarse. ¿Está ahí? Eso. Dos más dos. Así que ahora, pa, chumpa dentro. Dale. Dale, mételo, no más. Mételo, mételo. Pa. ¡Eso! Bien. Se siente, ¿no? Bueno, dejamos que la ayahuasca, como forma de medicina, como un duende que se nos mete por las venas, empiece a recorrer nuestro cuerpo, estómago, soltamos el ano, eso. Compadre, ¿cómo te llamas? Lucas. Luquita, bienvenido, compadre, ¿eh? Su casa, para lo que quiera, aquí estamos todos full conectados. ¿Ya? Oye. Dime. ¿Quién era el niño que andaba dando vueltas por acá? Ah, ese, el Borja, pú, mi cabro chico. Sí, pues mi hijo. ¿Tallarle la pieza a ese güey? Están las plenas del pavo. Pura paja, pito, teta, paja, pito, teta. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, la misma güey. Yo ando igual. Yo me cago si soy papá, güey. ¿Por qué, güey? La verdad es compleja, loco. No, si no es tan complejo, güey. No. Es muy bonito, güey. Es lo mejor tener cabros, güey. Se va arreglando la carga en el camino, güey. Lo mejor tener cabros, chico. Yo, de hecho, güey, yo tengo otro más, güey. El Borja y este es mi otro hijo. El Zembe. ¿Qué me decís? Cosa más linda. Lo padriné en uno de esos programas para refugiados y todas esas güeyes cagadas que hay en África. Y yo le pago todas sus güeyes. Y ni siquiera te hablamos en un buen idioma, pero nos cagábamos de la risa. Juan, nos comunicamos, Juan, a puro amor. Te juro, Juan, que si le llega a pasar algo, Juan, al Zembe yo me muero. ¿Estás todo drogadito? Ahora me toca a mí. ¿Selfie? No, no, no. Estoy viendo si tengo un poco de mote en la ñata nomás. No, no está bien. Ya, compadre, ¿su casa? No, 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 no. ¡Frazo! Si no pega, no se preocupen. ¡Que le diste, Dios! Y ¿quiere la piscolita? Esto bueno me pasa nada con esto, no pasa nada, por supuesto. ¡Me voy a morir! ¡Sí! Voy, la zorra, la pistola, la zorra, la zorra, la zorra. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El timbre! Yo voy, yo voy, yo estoy bien. La mansa bolita. ¿Qué onda? ¿Respeta el viaje? ¿Qué? ¿Cómo te llevas ahí con tu viejo? Bien, súper bien en verdad. Y papá es muy buena onda. La raja, man. O sea, obvio que me gustaría que fuera más atento. Pero no, no me quejo en verdad. ¿Qué estáis haciendo acá? Te quería ver nomás, Ale. No me voy a sentir mal. ¿Cómo que me querí ver, weón? No ha pasado nada de tiempo, nada de tiempo. Ya te estáis agarrando un weón. ¿Y qué tienes? ¡Un weón! Cálmate, ya sabís que lo nuestro fue una etapa. ¡Ah! ¡Una etapa! ¡Una etapa! ¡Has subí como Mario Bróspago! No sabía ser. ¿Pero qué querí? No sé. ¿Vamos a hacer una pizza? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a conversar? Sí. ¿Qué estoy tomando? A ver. ¿Qué? 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 Diablo, me quiero ir, coño. ¿Qué es lo chilenos? Mira, ¡puro robar trabajo! ¡Déjame! Fuera de mi país. Porrasita, déjame, me voy, me voy de aquí. ¡Aaah! 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 Los papás tienen sus weas pencas. Lo único que hay que hacer es aguantar. Aguantar y esperar, Burja. ¿Te sentís bien? Todo va a servir bien. ¿Quería un vasito de agua? No. Me siento bien. Pero están pasando muchas cosas. ¿Puedo tomar un poco? Sí, Burja. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tú creís que mi papá se enoje? No. Ni cagando. ¡Aaah! 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 ¡No! ¡Sí! ¡Tu hijo! ¿De verdad está pasando? ¡Es precioso! ¿Qué quieres hacer ahora, Lucas? ¿Qué arma que para siempre? ¡Es muy bonito! ¡No! ¡Es tiempo de partir! ¡No! ¡Para! ¡Ya es hora! ¡Sí! ¡Sí! ¡¿Qué te pasa, loco culiado?! ¡Déjalo! ¡Es mi hijo! ¡No lo mereces! ¡¿Por qué?! ¡Vuelve! ¡Ya! ¡Basta! ¡Qué cuatica haber hecho esto contigo! ¡Te he echado demasiado de menos! ¡Yo también! ¡Tú sabés que yo también! ¿Entonces por qué te fuiste? ¡Nunca me fui! ¡Y nunca me voy a ir! ¡Yo voy a estar aquí para ti! ¡Para siempre! ¡Te amo! ¡Te amo mucho! ¡Nunca me soñé! ¡Nunca meели a especial! ¡Tero qué mierda! Díganme, ¿qué? ¡Mierda! Habiendo tantas piezas, tantas, ¡Hola, rechucha! ¿Por qué se agotaron en la niña? ¿Por qué no me dicen nada? ¿Por qué no me respetan? ¡Estoy hasta la mierda! ¡Ay, lo bolifo! ¡Que necesito descansar! ¡Mierda! ¿Me veo un sujeto tranquilo? ¡No! ¡Porque estoy drogado! ¡Como un chute sumare! ¡Ay, pero para! ¿Qué mierda te pasa, weón? ¡Ah, pero weón! ¡Para! ¡Para la weá! ¡Pero weón! ¿Qué estoy haciendo, weón? ¡Para! ¡Para la weá, weón! ¡Para! ¡Alejandra! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Oh, estoy palo y drogado, weón! ¿Qué, weón? ¡El diafragma, el diafragma, el diafragma! ¡Está weá, esta weá, si eres tomada! ¡Ellá, en el diafragma! ¡Llámenos a una ambulancia! ¡¿Qué chucha estás haciendo, weón? ¡Deja puntearte a mi hijo, pleto culiado! ¡Oh! 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 ¡Oh, hijo de la Tercer Mundista! ¡Oh! ¡En mi país, ustedes serían lo peor! ¡Me dan asco! ¡Qué vergüenza! ¡Ustedes en mi país! ¡Vamos! ¡Barreñada! ¡Vale, vamos! ¡Basura! ¡Qué vergüenza me da! ¡Coño! ¡Oye, weón! ¿Pero qué onda, Patriz? ¡Te está ahí poniendo racista ahora! ¡Ah! ¡Qué curiosa la manera en que esta vida terminó siendo tu vida lentamente! ¿No te acuerdas de esos años en que odiabas el sistema y yo te amaba locamente? ¿Dónde quedaron esos tiempos mozos? ¡Oh! 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 ¿Dónde quedaron nuestros tiempos mozos? ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.